Como siempre, directo al grano, después que un seguidor del pastor Alejandro Bullón me amenazó de muerte frente a corte, el abogado Mariano Díaz de la Unión Dominicana en Santo Domingo me dijo, yo soy más loco que usted, yo me mato con usted donde quiera y como quiera. Ahora, claro, esto fue la expresión verbal y directo porque ya varias veces me han amenazado y donde quiera que me encuentren, me van a limpiar el pico en un buen dominicano, me van a callar la boca. Mis amigos, el pastor Alejandro Bullón es un verdadero cochino que ha estado todo el tiempo diciendo que la iglesia católica es una ramera. Alejandro Bullón, la iglesia católica nunca fue una ramera y no es una ramera. Alejandro Bullón, la iglesia católica es la primera iglesia cristiana, la única iglesia cristiana en su fundamento, porque la iglesia católica fue hecha en el concilio de Nicea entre el año 321 al 325. Los adventistas simplemente son una sucursal de la iglesia católica. Los testigos, los mormones y todas esas iglesias, Alejandro Bullón solo son sucursales de la iglesia católica. Ustedes los adventistas han durado todo el tiempo diciendo que el Papa es la bestia. El Papa nunca fue la bestia, no es la bestia y no será la bestia. Alejandro Bullón, cuántas estupideces en el nombre de Dios te ha dicho. Ya es tiempo, Alejandro Bullón, cállate, no hable tantas barrabasadas.